y vamos bailando con la fiesta bienvenido 2021 amigos aquí su amiga Ari Camarillo recibe este año con toda la actitud con toda la motivación y súper contenta ya que me vieron aquí entrando en el programa en el primer miércoles desde el asador bailando así que yo quiero contactar a cada uno de ustedes con esta energía positiva pero hazme preguntar por qué tan contentares porque este año 2021 lo declaro mi año chicos así es así que yo también quiero escuchar a cada uno de ustedes que declaran el 2021 su año con todas esas metas pero bueno aquí su amiga Ari Camarillo les va a presentar las top 5 canciones más exitosas de esta semana y les les quiero contar que este año 2021 hay un artista que ha estado en el top 5 estas últimas semanas y este primer miércoles sigue estando en el top 5 y de esto estamos hablando bueno pues estamos hablando de nada más y nada menos Lenin Ramírez con la canción Contra mis principios me hace mucha falta no más vengo a confirmar esto es para siempre se nota y se siente después de besarte te volvería a elegir de calibre 50 realmente es una canción que amo y me toca el corazón bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy y bueno estoy pensando entre bailando es lo más lógico que me despida bailando no así que vamos a regresar con mi amigo Leonardo y bueno aquí su amiga Ari Camarillo se despide bailando i a a a a a a a a a